Y así suena el acordeón en el municipio de Saúl, es la novena versión del festival Semillas del Folclor, ventana para nuevos talentos. Pero que opinan los asistentes a esta compartir por parte de la Junta Organizadora, esto dijeron a Chica Noticias. Es espectacular, espectacular, como yo le digo a mi amigo Alberto, yo vi ese parto, yo vi Padrín Semillas del Folclor, ese parto hace nueve años y gracias a Dios ha pegado, la gente le ha respondido por su carisma, por su cariño y esperamos que este año sea el mejor. Un festival que hacía falta en Saúl para que apoyara a los niños, los nuevos talentos, ya va por la novena versión y gracias a Dios las cosas se han dado y estamos muy contentos porque ha sido correspondido por la prensa, por todos los medios de comunicación y la gente en general. Muy buen festival. Que la empresa privada, la alcaldía y la gobernación sigan apoyando porque hemos visto en estos ocho años anteriores que Luis Alberto Prado viene haciendo esto con las uñas y el semillero viene creciendo, digamos que al 200%, no solamente en Córdoba sino a nivel nacional e inclusive ya tenemos dos participantes que vienen de Venezuela, entonces a seguir apoyando al festival con Luis Alberto Prado. Sentirnos orgullosos de Saúl, eso lo tenemos todos y eventos como estos, lo han dicho, es muy necesario, ya gracias a Dios los jovencitos ya tienen la oportunidad de enfrentarse a un público y competir y eso es lo importante de estos eventos. Yo le agradezco a Saúl, yo le agradezco a Saúl y a Luis Alberto Prado porque la verdad que este festival no hay solamente en Saúl. El día del folclore es una ventana para los nuevos talentos como es su slogan, creo que Luis Alberto Prado en estos nueve años ha hecho un trabajo majestuoso, trayendo a estas nuevas generaciones al amor, hacia la cultura, hacia nuestra música y eso es lo que resalta Luis y todo su equipo por supuesto en todas estas versiones. Todos los salmoneses y todo el departamento de Córdoba le hago la invitación para que nos disfrutemos el festival Sevilla de Folclor a partir del 29 y 30 de junio, lo esperamos.